También hay otros operativos que se han realizado en las últimas horas en el área metropolitana, pues la policía también incautó 17 kilos de marihuana. Lo hizo uno de sus perros antidroga. Esta droga fue descubierta en una bodega de encomiendas en el municipio de Girón y al parecer iba a ser enviada a la capital de Norte de Santander. Según las autoridades, este alucinógeno provenía de Cali. Este es un duro golpe al microtráfico. Recuerden, incautan 17 kilos de droga.